Muy buenas, punchos y señores, y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Inazuma y Leven Go, Cronestone, Raimei y Nepu. Y uno os preguntaréis, Puncho, ¿qué haces grabando esto cuando prometiste una leyenda? Vale, la leyenda al final no ha podido ser, espero poder traerla algún día pronto, que no sea en una semanaza. Así que en conversaciones, pues os voy a traer otro vídeo de información que me está ocurrando durante bastante tiempo. Así que vamos para allá, vamos a hablar sobre The Excellar, el equipo que junta, madre mía, no me acuerdo, Bamtain y Clan Tsukigami. Madre mía, madre mía, bueno, vamos a empezar, que la verdad es que promete. Esta es la formación de The Excellar, que por cierto el nombre ya en sí es demasiado épico. Bueno, veis jugadores que no sonarán probablemente nada y en el centro tenéis a nuestro querido amigo Desmodus Dracul y delante a Wolfram Balpin. Vale, ahora veremos cada cosita de cada jugador, o sea que hoy vamos a entrar en profundidad con todo básicamente. En la formación titular tendremos de portero a Jogu, Jogur, eso es lo primero que pensé, os lo juro. Jogu es de Fuego, un portero de Fuego bueno, lo llevo buscando bastante tiempo y bueno, finalmente salió Quentin, así que ¿qué se le va a hacer? Quería un sustituto para Quentin y finalmente me salieron Joking y el otro, Huevo y el de Colmillas del Norte, pero tampoco eran muy decentes, así que me quedé con Quentin y ya está. Es del clan Chukigami, este portero, y cuenta con manos liberadas y puentes sin final. Manos liberadas está muy bien y puentes sin final por cobertura, este portero es bastante bueno y candidato. Control 178 al nivel 99, ¿cómo destacar? Vale, Luda, forma parte del clan Chukigami y es del elemento aire, nada más Lel, porque es que no ha salido absolutamente nada más, es simplemente defensa y no tiene más que contar. Es que la cosa viene cuando entremos a profundidad con Wolfram y Desmodus, pero es que esto, por el momento, nada más que es. Es conocido, esto sí, es conocida como una de las defensas más bestias y representa como si estuviese en el Caos. Caos, a ver, de Excelar tiene solo un defensa gordo, cosa curiosa porque Caos tiene dos, pero esta es como si representase la fuerza de esos dos. No os habéis explicado, yo creo que sí. Representa a Goker, el de Diamond y a Bomber, el del equipo de Tors, que es Prominence, así que bueno, más o menos por ahí anda la cosa. Es de elemento fuego, como Bomber, y pues poco más, la verdad, poco más. Jinku es del elemento tierra, es defensa y nada más. Es del Bump Time, eso sí, este vendría también del Bump Time. Y es que no hay más, no hay más. Esta sí que tiene bastantes cosas. Kimera es del clan Chukigami, es defensa, como veis, en la alineación. El portero, bueno, el portero es del Chukigami, pero bueno, esta es del Chukigami, Bump Time, Bump Time, Chukigami. Es como que lo tienen en proporción, de cierto modo, por así verlo, ¿no? Y bueno, vamos para allá. Kimera es de aire y tiene unas estadísticas un poco malas, pero en defensa y en rapidez me gusta bastante porque destaca en eso. Tiene pocos PEs, lo que aumenta los PTs, por así mirarlos, si lo queréis mirar de esa forma. Yo lo miro así. Y eso, bueno, está bien que tenga esos PTs, pero va a usar tres técnicas defensaduras, si acaso dos, y eso pues no es gran cosa. PT plus 20 ayudaría en Kimera, la verdad. Somuni, por parte del clan... Se me ha olvidado pintado la R, ¿por qué? Somuni, forma parte del clan Chukigami. Nada más Lil. Es que yo no me lo leo, o sea, yo lo hago, pero no me lo leo. Forma parte del clan Chukigami y es de boss, que es centrocampista y ya está. Acompaña a Desmodus y a Chroma. Vale. Sí. Vale, Chroma es de fuego, forma parte del Bump Time y nada más. Y ya está, tampoco más. Vamos ahora con lo más interesante de este vídeo, yo creo, o bueno, también está el otro, pero bueno, el otro está muy roto. Desmodus Dracul, forma parte del equipo del Bump Time y es el capitán de The Excellar, lo que significa que en general las estadísticas tienen que ser mejores que las de Wolfram. Porque bueno, pues porque sí. Tiro 159, bastante flojete. Bueno, sin botas, a ver. Esto hay que mirar sin botas, ¿vale? Y regate 196. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. En regate sobre todo, porque este va a ser, es un boost en el centro del campo, así que perfecto. Cuenta con carga vampiresca, 70 y de tipo tierra. Elemento tierra. Y esto no es Pokémon, por favor. Hora Celestial, que es de aire y gastará 45 en esta edición, en Cronstone. Viento Celestial, que es el tiro que realiza Arion con su armadura y gastará 60 pts y será de aire. Y los monstruos, que gastará 70 y será de aire. Única solución para Desmodus Dracul, ponerle aire plus y funcionaría igual que si estuviese, si todas sus técnicas fuesen de montaña. Daría básicamente igual. Bien, en su Miximax aprende Sabiduría Divina, que gastará 55 y será de aire. De ahí que tengamos que ponerle aire plus. Me curro esta diapositiva, me cago en la leche. Y tendrá tiro plus 30 como talento de Miximax. Y bueno, veis que la animación de los Miximax es un poco diferente. Ese fondo saldrá cada vez que invoquemos un espíritu o hagamos un Miximax. Lo cual está muy bien, yo creo. Y bueno, este tiro plus 30 ayuda a su poco tiro. Y Sabiduría Divina, que bueno, será busteado por el aire plus y ya está. Sahito. Es uno de los tres delanteros. Y de tipo tierra. De este tenemos casi todo. Casi todo. Tenemos el proyectil letal. Que es un tiro de 35 y del elemento fuego. Un poquito malo que sea de fuego. Pero bueno, además el proyectil letal no le pega nada. Que habrá que cambiárselo seguro. Cuenta con los monstruos. No, los monstruos no. A ver, esto no es Halloween. Cuenta con carga bestial. Igual que veremos con Wolfram. Que es de fuego hasta 70. O sea, que este tenga carga bestial es una sorpresa. Pero supongo que la prenderá más adelante. Wolfram será de aprenderla el primerito y ya está. A nivel 1. Bueno, también tendrá la orden de comando disparo 20, orden de tiro 20. O el disparo estelar, puede ser. Espera de, espera de. ¿Cómo era? Sí, puede ser. Bueno, en fin. El disparo que hace Rx. Sin más. Gastará 60 y será de tierra. Lo cual beneficia a Sajito. Y tendrá también el regate dragón ascendente. Que será de tierra. Y que no... Que en la wiki han quitado como... ¿Cuánto gasta? O sea, que no sé. En la wiki han remodelado de Excelar. En cuanto a... Más que nada porque los jugadores estos que he puesto nada más. Pues es que lo han quitado y ya está. O sea, que son muy listos. Vale, vamos con Melfe. Que este también lo han quitado. Es bastante gracioso, la verdad. Forma parte del Bump Time. Y bueno, también de Excelar. Es de bosque. Y es la delantera que está a la derecha de Wolfram. Y poco más. No se conoce de momento nada. O lo han quitado de la wiki, como repito. Vamos con Wolfram Balpin. Yo a este le pondría de capitán, de Excelar. Pero pusieron al otro pringao y ya está. Así que, ¿qué se va a hacer? Forma parte del clan Shokigami, obviamente. Y aprenderá Carga Bestial. Que gastará 70, sí. Y será de fuego. Tiene bastante controversia en cuanto a super técnica. Porque, no sé. Debería ponerle anti-afinidades. Y si estuviese en este juego. Porque es muy raro. También tendrá el borrar todo. Que es un regate de neutro. Y gastará 45. Borrar todo lo que hace es chasquear los dedos. Y mandarte esa especie de círculo que está saliendo alrededor del jugador. A el enemigo. Y le paralizará en cierto modo. En fin. Motivaciones de Wolfram. Y punto. También aprende. Colmillo retorcido. Que no se lee bien ahí. Porque es la esboer técnica de Faye. Y pues Faye es guay. Y no hace que se entienda. Que es de montaña. Y por eso no tiene nada a favor. Pero luego tiene los monstruos. Que sirve como cobertura. Y es de aire. Y gasta 70. Me gusta bastante Wolfram. Es que. Madre mía. Está muy OP. Aquí tenemos a Sumiximax. Nada más que decir. Boeing. En serio. Se me ha colado el Boeing. En fin. Wolfram Balpin. Mirad que. O sea. El este de Dexcelar. El uniforme de Dexcelar. Es una pasada. Es una pasada. Me lo pondré siempre. En fin. Contará con llamarada atómica. Que gastará 55. Pet. Que gasta 55. Aunque no sé cuánto le gastará. Al Miximax. Eso no lo tengo entendido. Y obviamente se hará de fuego. Y recibirá boost. De afinidad a favor. Y tiene tiro plus 30. Este Wolfram. Con lo cual. El Miximax con armadura. Es algo absurdo. Y que no vas a poder parar. Y ya está. Vale. Por último. Destacar. Todas estas diapositivas. Vamos a dejarlo aquí. O aquí. Madre mía. Madre mía. Todas mis diapositivas. Para destacar. No se va a poder jugar con Dexcelar. A no ser que conectes tu versión Raimei o Nepu. Con la contraria. Con lo cual vamos a tener que hacer conexión. Por narices. Así que. Que se le va a hacer. Es lo que hay. Y ya está. Y. Una gran piada. Que es lo que nos hicieron con Tezcativa y Long. Es que. También habrá que conectarse. Para conseguir a Wolfram. O. A Wolfram en Nepu. O a. Dex Modus en Raimei. Eso es. Eso es un gran problema. Porque este jugador. Molaría tenerlo. Sin tener que hacer conexión. Este. Jolín. O. O este. ¿Sabes? O. O este amigo. Pero. En fin. No le podemos hacer nada. Habrá que conectarse. Si o si. Si lo queremos. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría. Me molaría. Que llegásemos a 150 likes. Como en el anterior. Que le sobrepasamos los 170. Creo. Es que. Como sé que os gustan estos vídeos. Pues merece la pena un día de currada. Y hacerlos. Y que los disfrutéis. Y ya está. Y nada. Like favoritos. Comentar. Suscribiros si no estáis. Y crisis estarlo. Para más vídeos de Inazuma. Pokémon. Etcétera. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Mañana tendréis. Es horario normal. ¿Vale? Inazuma. Dos cadenas. Y. Bueno. E. Inazuma. Y en tres de Ogre. Y nada chicos. Nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós.